Escuchaste La Cruda, un podcast original de Spotify, producido junto a Orange Bear Producciones y conducido por Migue Granados. Si te gustó, seguinos con la opción Seguir y te esperamos en el próximo episodio. El siguiente episodio está destinado únicamente para adultos. Incluye material sensible y contiene temáticas solo aptas para mayores. Puede que no sea adecuado para todos los públicos, por lo que se recomienda discreción. Marihuana, cocaína, LCD, MDMA, éxtasis, crack, heroína, paco, hongos, ketamina, meranferamen, alcohol, opio, morfina, esteroides, tabaco. ¿Cuántas drogas, no? El catálogo es infinito. Cada una tiene sus efectos, sus peligros y sus maneras de alterar nuestra conciencia. Hoy invité a un investigador que las estudia para que me explique en qué consiste cada una. Si vos o algún familiar o amigo tienen problemas de adicción a las drogas, en Argentina podés comunicarte gratis a la línea 141. ¿Vos qué sos puntualmente, Enzo? Yo soy investigador, profe de la Facu de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Linda. Y trabajo en general con varios temas relacionados al cerebro. Uno es estudiar algunas drogas en particular. ¿Ser investigador es un título o es un trabajo? O sea, en general sos doctor en algo, si sos investigador. Yo soy doctor en neurociencia en particular, pero después que sos doctor podés ser lo que quieras en particular, podés ser investigador si querés. ¿Y la intriga por el tema de las drogas es por diversión o por...? No, no, no. Es un tema interesante. Si te interesa el cerebro, el comportamiento humano, las cosas que le pueden pasar a la conciencia de alguien, es medio un punto natural para investigar. Bien. Me gustaría hacer un repaso, droga por droga. Dale. Falopa por falopa. Para ir repasando todo y me expliques qué hace en el cuerpo, qué hace en el cerebro. Y bueno, y después te iré haciendo preguntas. Seguro. ¿Elijo yo por qué arrancamos? Eligí lo que más te guste. ¿Cuál es la más popular en el mundo? Y depende de que llames droga, ¿no? Porque si droga es algo ilegal, es una cosa. Si droga es cualquier cosa que vos tomás y te... Que esté catalogado como droga. Bueno, el alcohol es lo más común. ¿El alcohol es lo más común y está catalogado como droga? El alcohol, quizás la cafeína. Es más común que el alcohol o están ahí peleando. Nah, bueno. Hablemos de la que hay que ir a comprar a un lugar que mucho... O la que te da nervios cuando la compras. La que te da nervios cuando la compras y depende de la edad del alcohol. Y si no, ¿por qué no? Y si no, la marihuana. Arranquemos por la regla. Ok, listo. Usted ha sido más fácil. Perfecto. Loas ilegales depende de dónde. Depende de dónde, sí. En la mayor parte del mundo el cannabis es ilegal. Hay algunas excepciones, pero... Sí. ¿Y quién habrá descubierto que... Filosofando, ¿eh? ¿Quién habrá descubierto el... ¿Quién dijo esto se fuma y quedamos re locos? Bueno, eso es interesante. La gente en realidad no buscaba tanto drogarse cuando descubría estas cosas, sino comer. O sea, se sabe que al general al principio todo entra por la comida, claro. Al principio muchas de las plantas que tienen cosas que te afectan, ¿no? Drogas psicoactivas, inicialmente se buscaban por la nutrición. Y después, con el tiempo, obviamente, se descubre. Y después hay una etapa más, que es en la cual ya directamente extraes algo mucho más puro. Porque la marihuana no pasa mucho eso. Porque la gente tiende a consumirla fumando de la planta. La cocaína es un ejemplo típico, en el cual una cosa es la hoja de coca, que se consume un poco por la nutrición, un poco por el efecto que tiene. Y después hay un paso más que extraes la cocaína, que ya ha ido súper fuerte y tiene todas las propiedades más extremas. Pero los primeros que comieron marihuana y después dijeron, vamos a fumarla. Sin buscarlo. Tipo, yo no buscaba a nadie y te vi. ¿Quién había plantado esa planta? Porque yo tengo que traer una semilla a España. Eso crece solo, en todos lados. Digamos, generalmente no hay que hacer mucha ingeniería para tener esas plantas. Es el problema, ¿no? Que las plantas que al mismo tiempo son ilegales en muchos lados, es difícil evitar que crezcan. Crecen por todos lados. Hongos. Entonces es como medio un problema, ¿no? Digamos, ya vamos para la ilegalidad. Pero sí, las plantas están. La planta de marihuana, ¿en algún lado son plantas silvestres? Sí, sí, sí. Hay varios lugares donde vos podés encontrarte. No sé exactamente dónde. Creo que vienen de la India, por ahí esa zona. De hecho, hay todo un tema religioso en algunos lugares con el consumo. Y sí, sí, obviamente. No necesitas una cámara con luz específica determinada para que crezca. Crecen solas. Bien. ¿Qué es lo que gusta tanto de la marihuana? ¿Qué es lo primero que hace? Por lo cual decimos, ¡ah! Sí. Y es un caso, una droga bastante rara. Porque depende un poco de la cepa. Capaz, digamos, vos sabés, algunas te planchan más, te cedan más. Otras te dan más energía. Otras te permiten disfrutar más de las cosas que ya disfrutabas de por sí. Como la comida, por ejemplo, sexo, qué sé yo. La música te pone en ese estado, ¿no? Que es un estado en que, bueno, o sos más creativo o como mínimo te sentís más creativo. Entonces, digo, depende mucho de eso, ¿no? Y también es por eso que, en general, donde hay una cultura un poco más desarrollada del cannabis, la gente ya busca efectos específicos. O sea, no es dame tanto de prensado, incluso dame estas flores que digo, dame tal cepa específica que yo busco tal cosa. Y eso, digamos, está bueno para alguien que lo busca. ¿Pero cómo se genera? ¿Por el THC y el CBD? Bueno, eso es un tema. Hay moléculas. El THC es la principal. El THC es la que te pega, entre comillas. Pero después hay otros, tipo CBD, CBC, CBN, que modulan eso y te pueden dar más o menos sedación. Y después hay algo muy interesante, que es que hay algo que se llama terpenos, que son unas moléculas que le dan los olores. Viste que a veces el cannabis tiene un olor más como a fruta o a veces más a café. Esas cosas interactúan con los cannabinoides y te pueden como dar un efecto más energético, más relajado. Entonces es algo complejo. No es únicamente el THC. Por eso es que a veces algunas personas dicen que vos podés identificar un porro si te va a pegar energético o no con el olor. Hay una evidencia que dice que si el porro tiene olor más como a cítrico, es más claro, más energizante. Más sativón. Claro, exacto. Entonces eso tiene que ver con los terpenos. Y la diferencia entre sativa e índica, ¿cuál es? Eso es algo muy histórico. O sea, hoy por hoy, si le preguntás a un botánico, te va a decir que no existe esa diferencia. Digamos, es algo que hoy por hoy ya está todo tan mezclado, digamos, tanto inbreeding, tantas que ya hoy por hoy esa diferencia, si insistís en decir que no vas a encontrar mucho efecto distinto. Es más, a nivel cepa lo que importa hoy. Bien. Bueno, yo me prendo un falso. De dos pitadas entra humo a mis pulmones. Mediante mis pulmones calculo que va la sangre. Sí, sí. ¿Y qué es lo que me genera? Cuando empiezo a sentir que estoy distinto, a como estaba careta, digamosle. Sí. ¿Es una intoxicación? Es una forma de llamarlo. O sea, intoxicación viene de otra época. Viene de otra época que tiene una connotación negativa, ¿no? Como decir, estás intoxicado, es algo que es malo. Tenés algo en tu cerebro que antes no tenía, que son moléculas de HC, y hay lugares en las neuronas del cerebro donde esos químicos se meten, interactúan y cambian lo que hacen esas neuronas. De ahí a entender por qué te sentís diferente, no tenemos ni idea. La ciencia no sabe. O sea, es muy complejo el tema, digo, pero seguro tiene que ver con la sustancia química en tu cerebro. Bien, pero el tránsito, digamos, es literal. ¿Fumás el humo? ¿El humo va a los pulmones? Se absorbe, exacto, en la sangre. Sí, exacto. Por eso es que hay tres, digo, las vías por las cuales vos te podés drogar son varias y depende de cuál elijas, te pegan más rápido. Por ejemplo, si vos te comes algo, eso es lo más lento, porque tiene que pasar por el hígado, todo, la digestión. Vos después tenés, podés fumar algo, o bien jalarte algo, o básicamente aspirarlo por la nariz, o inyectarlo, y entonces son vías mucho más rápidas, porque ahí directamente pasás, dejás de lado toda la digestión y vas más directo a la sangre. Bien, ¿y qué genera científicamente la marihuana? ¿Qué adormece? ¿Tapa, cierra algo? ¿Enaltece algo? ¿Qué? No, cambia la forma en la cual las neuronas disparan. O sea, esencialmente tiene que ver con, a nivel neurona, tasas de disparo, cosas así que son muy abstractas, pero de vuelta, entender de eso a por qué se siente como se siente, eso es el gran problema. Eso es lo que nadie sabe resolver. O sea, yo te puedo hablar de darte un montón de datos crudos sobre qué pasa con las neuronas del cerebro cuando te fumás un porro, pero de ahí a entender por qué te sentís como te sentís, hay una laguna de conocimiento inmensa. Y por eso es que justamente hay gente que se interesa en eso, como yo, por ejemplo. Bien, pero por ejemplo, hay porros que son, vos los fumás y quedás matado, cuando se te va el efecto quedás roto, que podés arañar un par de hamburguesas de Kido, pero también hay otro que también te vas, te comes como un rey después de un rato y estás nuevo, reseteado. Tal cual, bueno. ¿Por qué? Y eso porque unas cepas tienen un efecto más sedativo. O sea, en general, las drogas que te sedan, o sea, que te palman, podés pensar en alguna cepa que es sedativa, pero también podés pensar en un clonazepam, o sea, conocido como ribotril, o incluso el alcohol a veces, lo que hacen es modificar lo que se llama la balanza de excitación e inhibición de las neuronas. Una neurona puede estar disparando al palo o puede estar como más tímida, tipo, tac, tac, cada tanto. Cuando vos te planchas las neuronas, las llevas para el lado en la cual tienen menos actividad, en general te sentís más planchado. O sea, eso es lo que hacen. Aunque haya porros que te levanten, la marihuana en sí, conceptualmente y simbológicamente, es para planchar el hippie. O sea, está simbolizada así. Tiene un efecto medio paradójico. Pueden pasar ambas cosas, pero de vuelta, depende un poco de qué cannabinoide tiene más preponderancia. Por eso que también, perdón que te interrumpa, por eso también se usan para epilepsia, porque ese efecto de plancha, la epilepsia esencialmente ocurre cuando las actividades neuronas se vuelven locas, empiezan a disparar. Entonces ese efecto, digamos, contrarrestar ese efecto lo podés hacer con, bueno, clonacepam se usa para eso, porque está en baja, ¿no? Inhibe, pero el cannabis también es una droga que se busca usar para eso. Y como dice, no sé, mi tía, te queman las neuronas. ¿La marihuana? No, 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 eso es como la palabra intoxicación, te quemas las neuronas, es algo que viene de una época, o sea, habrá drogas que te queman las neuronas, pero no creo que sean divertidas de consumir, o sea, digo, habrá drogas más o menos nocivas, pero la frase te quemas las neuronas, como para hablar del efecto negativo que tiene, es una simplificación total, o sea, pensar que hay literalmente neuronas quemándose en el cerebro cuando fumas cannabis. Yo conozco gente, amigos, que fuman todos los días cuatro porros hace diez años, y están bastante boludos. Bueno, es que no es inocuo, o sea, a ver, hay dos cosas que te pueden pasar, primero que está demostrado que si vos fumás crónicamente lo que sería tu capacidad cognitiva, una forma elegante de decir, digamos, que tan despierto, capaz estás de tu memoria, etcétera, se daña. Eso no pareciera ser que sea permanente, en general si vos cortás podés volver al estado más normal. Y después otra cosa que sí es un problema más grave es que el consumo de cannabis en pibes, sean adolescentes, eso sí puede tener un efecto más permanente, puede el día de mañana llevarlos a tener tendencias a la psicosis o a las enfermedades mentales. Entonces eso no se dice mucho, pero es muy importante también. ¿Por qué? Vamos a hablar un rato largo de Marihuana porque es la más importante. ¿Por qué está linkeada también? Por ahí hay un concepto viejo, pero es verdad. Con el abandono. Ojo, también hay directores de cine que se fuen a un caño, los conozco, y hacen una película de puta madre, y también hay pibe que te fuman cinco pasos por día y procrastinan y se ponen más mugrientos porque le pega diferente a cada uno. Creo que tiene un poco que ver con el entorno, ¿no? O sea, si vos le das cannabis a alguien que ya de por sí tiene la tendencia a trabajar un montón, a exigirse un montón, encontrará la vuelta para sacar del cannabis un empujón más. si se lo das a un pibe que está en cualquiera y va a estar capaz más en cualquiera si fuman cannabis porque, en definitiva, yo creo que puede haber una tendencia, ¿no?, a que el cannabis un poco te relaja, te desconecta y si lo haces de forma vacía, o sea, digo, en vez de hacer lo que tenés que hacer, descubrís que te gusta más fumar un porro, eso obviamente va a ser un problema. Eso no es un problema del cannabis, es un problema de todas las drogas. Si lo hacés con el alcohol, es lo mismo. O sea, entonces, en general, es medio injusto atribuirse al cannabis. ¿Genera abstinencia porque tiene un receptor en la cabeza que siente el cuerpo que no lo tiene o genera abstinencia por tu protocolo del día a día? Es más lo segundo. O sea, hay drogas que generan abstinencia porque químicamente, cuando faltan, el cuerpo te lo dice. El cannabis no es tanto de ese tipo, es más... Quería estar más feliz, la puta madre. Tenés un agujero. aparte, vos pensá que si de golpe dejás de fumar cannabis, de golpe perdés un montón de amigos, actividades, porque te movías en un círculo en el cual era importante el cannabis. Y si ahora ya no es más importante el cannabis, tenés un agujero importante en tu vida. Eso es un problema en general para dejar cualquier droga. esto es una opinión y yo acá no suelo dar muchas opiniones, pero eso tiene que ver con lo que se arma en su círculo así. Hay gente que son tan porreros que si no, yo, la gente con la que me junto no fuma. Y yo fui a uno sí, otro no. Lucas fumo todo el día, yo fumo a veces. Por eso. Pero no, no cambia la vida social por el... No, no, por eso. Yo te hablo del caso de alguien que le esté costando mucho dejarlo. Bueno, quizás esa persona, digo, pero no es un tema físico. En cambio, no sé, la heroína, por mencionar otro ejemplo, es la típica droga que dejarla es un problema por la droga misma, por lo que era decir aquí. Esta es la verdadera falopa. Sí, la coca, yo no sé qué tiene. La coquita light. La coquita light. sí, La coquita light. Es un gozo, la coca light, algo, no sé, yo siempre sospeché que... Demasiado, demasiado. Un saque de coca light bien fría. Qué hermoso, ¿Pasamos a la cocaína? Bueno. Vamos a probarla. A ver. A ver, ahora vamos a empezar a hablar. No, hablando en serio. Hacemos una intro. Bueno, pero sería así, ¿no? Si tú te hubieses acabado de pegar un saque, como hiciste el ruido recién, ahora estaríamos hablando cinco minutos después, estaríamos hablando el triple. ¿Pega más rápido que el porro? No, la verdad que el tiempo exacto es parecido, porque las dos las consumís o por la nariz o por lo fumás. Son dos vías en las cuales las drogas actúan rápido en general. ¿Y por la nariz cuál es el recorrido? No, entra la mucosa y eventualmente también entra la sangre. O sea, vos tenés en la nariz, digamos, un tejido a partir del cual puede acceder a la sangre y después al cerebro más rápido. Bien, pero también ¿tiene otros métodos como fumarla, pinchársela o...? Yo creo que, bueno, fumarla sí. O sea, el crack y el paco en cierta medida es fumar o bien cocaína o bien un resabio de la producción de la cocaína que tiene la propiedad de también pegar muy rápido porque lo estás fumando. Y después, sí, la gente que históricamente hoy ya no es tan común porque es ilegal, pero cuando estas drogas empezaron a hacerse populares y no eran ilegales, era más fácil conseguir, por ejemplo, colidrato de cocaína para inyectarte. O sea, Freud, por ejemplo, el psicoanalista, se inyectaba cocaína. Ah, ¿era palero el viejo? Sí, sí, sí. Ah, mirá. Sí, de hecho, él consumió morfina primero y después la cocaína pensó que era una especie de cura porque cuando empezó a tomar cocaína se le fueron las ganas de consumir morfina, pero estaba tapando un agujero con el otro. Vuelvo un poquito para atrás. ¿Por qué se dice que la marihuana es la puerta a otras drogas? Eso también es mentira. O sea, estadísticamente, la que seguro... A ver, depende que llames puerta, ¿no? Pero si decís que la puerta es una droga que vos la consumís antes de consumir las demás, seguro la puerta es el alcohol porque es la primera droga que la mayoría de la gente consume. Sí, pero yo a veces fumo y alcohol no tomo. Bueno, será una excepción, pero yo te hablo estadísticamente, ¿no? La mayoría de la gente, si vas a decir qué droga consumió antes que las demás, es el alcohol. Entonces decir que la marihuana es la... Eso es mentira. Eso es un preconcepto de una época en la cual... Basta, mito, punto. Mito, listo. Sello, mito. Sí. Cocaína. ¿Cuándo empieza la movida falopera de... Falopa yo le digo a la cocaína. Sí, sí, está bien. Esa es una palabra aceptada. ¿Cuándo empieza la movida? ¿De dónde viene la data? Mirá, la... Obviamente, digamos, la gente del altiplano consume cocaína más cada vez. Quién sabe cuánto, ¿no? Y eso porque les es útil, pero digamos, la idea de la cocaína como algo que vos extraés químicamente es algo del siglo XX. La coca, digo, no la cocaína. La coca. Tiene cocaína, obviamente, la coca. Pero lo que vos hacés con la cocaína es agarrás todas esas hojas de coca y le extraés la sustancia pura, ¿no? Digamos. Y eso es del siglo XX. O sea, eso es algo que, digamos, los nativos del altiplano no lo podían hacer porque no tenían la tecnología química para hacerlo. Es algo que es claramente una capacidad de la sociedad industrializada. Es algo que... Es el siglo XX. Bien. Comienzo del siglo XX. Pero ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, yo el otro día fui al... Hace unos meses fui al surco, al norte con mi mujer, que está embarazada, y el pediatra mismo le dijo, si te sentís embotada, masticá coca. Sí, sí. ¿Y pero dónde está la diferencia entre darle falopa y darle falopa? La cantidad es la única diferencia. No, ¿cómo es la cantidad? Sí, o sea, la hoja de coca, o sea, es lo que te da el efecto que tienen esas hojas de coca es la cocaína, no es otra cosa. O sea... Y pero mi mujer embarazada no puede tomar falopa y puede masticar una hoja de coca. Y porque es la cantidad en todo caso. Yo no soy médico y confío en lo que le dijo el pediatra, ¿no? Pero que el polvo es reducción de muchísimo. Claro, imaginate que vos en vez de, no sé, sin, no sé, la proporción exacta, pero imaginate 10 bolsas de hoja de cocaína, bueno, agarrarla, pasá por un proceso y te quedan unos miligramos de cocaína. Pero le agregás un químico también. No, le agregás químicos para extraerlo, pero después, eventualmente, al final de ese proceso, si está bien hecho, la cocaína que te queda es casi pura. O sea, obviamente que hoy por hoy lo que circula por la calle no es cocaína pura, se sabe perfecto, pero lo que te pega de la hoja de coca es la cocaína, ¿no? Bien, ¿y en qué momento creemos que cuando algo que se descubrió que era tan poderoso y lindo y rico y todo, empezó a verse mal? Bueno, eso es muy interesante porque al principio te imaginarás que la cocaína a la gente le gustaba igual que hoy, ¿no? Es una droga que, bueno, después si querés hablamos de lo que hace, pero, para los que no sepan, pero, entonces era, vos ibas a una farmacia, había una época en la cual la cocaína era vendida como una cura para todo, ¿no? Porque te pone buen humor, si querés adelgazar te quita el apetito, te pones más energético, con el tiempo empezó a ser claro que la gente se volvió adicta a la cocaína, o sea, que es difícil con el tiempo que una persona que consume crónicamente cocaína la quiera dejar. Entonces, si bien no es una droga o tiene un efecto, ¿no? En el corazón, en el sistema cardiovascular, etcétera, no es una droga tan propensa a matarte en una dosis súper alta como en el caso de la heroína, por ejemplo, que es más problemático y sigue siendo muy problemático porque vos no creés que la población sea adicta a la cocaína. Entonces, ahí es donde viene un poco la preocupación de las autoridades. ¿Pero qué le adjudicamos qué es lo que hace mal? Porque si no hiciese mal podríamos tomar todo falope y ser todos unos genios. Bueno, hay varias cosas. En primer lugar, es adictiva. En segundo lugar, te genera ansiedad, te reduce la capacidad de tomar decisiones. Eso es algo muy típico de los estimulantes en general. Hay una historia de la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes tenían metanfetamina, que es algo muy parecido en sus efectos a la cocaína. Eran fenomen. Claro, exacto. Y parece que Hitler le daba metanfetamina a los pilotos para que estén despiertos en las misiones que duraban un montón. Eventualmente, se la dejaron de dar porque los tipos, si bien estaban despiertos, tomaban decisiones horribles. Se equivocaban. Y eso es algo típico, digamos. Se van a cebados a tolondrados. Claro, exactamente. Entonces, si bien pareciera en cierta forma que es una buena idea consumir cocaína si vos tenés mucho trabajo, eventualmente es muy detrimental. O sea, es como es paradójico, digamos. No es esa droga ideal para la productividad que muchos consideran. A mi abuelo le encantaba tomar falopa del culo de mi abuela. Pero yo le digo, ¿te gusta el hecho? O después cogen. Me dice, no, no se me para. Pero me gusta toda esa movida Lobo Wall Street, me decía. Sí, sí. ¿Es buena o mala para el sexo? Bueno, hay bastante evidencia de que sí, la erección se complica con cocaína. Yo digo, no soy universal de vuelta, ¿no? Alguien puede decir, bueno, pero a mí se me para. Y bueno, sí, digo, no estoy diciendo que a todo el mundo, pero es algo que suele suceder. Mi abuelo también decía, yo tomo una vez que se me paró. Bueno, ahí ya no sé qué pasa. Es una buena pregunta, probablemente, si esperas suficiente, se te caiga, ¿no? Bien. ¿En qué es buena esa droga? No es apología. No, no, no está bien la pregunta. ¿Qué características de la columna de las positivas tiene? Las negativas las sabemos por cercanía, por campañas, por capítulos de este podcast. Bueno, en dosis moderadas, una obvia es el uso tradicional que tiene. La coca, sí, la coca no solamente te quita ese apunamiento de la altura, sino que te pone un poco más energético, te suelta la lengua, digamos, hay un uso que es social de la coca, no solamente, digamos, en la cocaína, sino también natural. Después, los estimulantes, yo creo que el problema es que tienen usos, por ejemplo, no sé, personas que tienen problemas para concentrarse, por ejemplo. Bueno, algunos estimulantes aumentan esa concentración. El problema es que en el caso de la cocaína se fueron desarrollando otras drogas que cumplen mejor ese rol, por ejemplo, la anfetamina, el amitilfenidato, que es el famoso ritalin, para no llegar a hablar de todo. Por eso, como que la cocaína quedó básicamente medio relegada y si bien hay algo que es muy interesante que es que hoy por hoy no es que se considera que la cocaína no tiene usos médicos, hay un uso médico que tiene aceptado que es anestésico local en ciertas cirugías, creo que oculares. Y eso viste que la cocaína tiene un efecto que te duerme. No sabía. Bueno, si te pones te va a dormir. ¿En la mano? La mano, bueno, si te pones la nariz te va a dormir la nariz, en general, el tejido. Entonces, hay un uso aceptado que yo no sé si se usa realmente o si es algo viejo, pero como anestesia local en cierto tipo de cirugías, creo que oftalmológicas. Bien, creemos que todo el daño que hace la cocaína es por la dependencia que genera o por lo que genera químicamente en el cuerpo. Bueno, la dependencia es una cosa, otra cosa es el daño. Claro, el daño lo podés dividir en dos categorías. Una es el daño que vuestras a vos mismo y otra es el daño social. Obviamente tiene un daño social la cocaína porque una persona que es adicta o que le cuesta mucho dejarla va a cambiar su vida, la va a estructurar alrededor de eso, las relaciones se van a resentir, eso es muy común. Otra cosa es lo que te hace en el cuerpo a vos y en ese sentido, sí, el consumo crónico de cocaína te va a afectar el funcionamiento del corazón, te va a aumentar la presión cardíaca, te va a hacer un montón de cosas que obviamente no son buenas. Me pasa con el pucho cuando dejo de fumar en algunos periodos que me tomo una birra, me tomo dos, corte A a comprar un Matado de Malboro. ¿Por qué el que no toma falopa o no está tomando el alcohol tampoco puede? ¿Por una cuestión social de que lo lleva a un bar o porque realmente tiene... Vos me preguntás ¿por qué si alguien es adicto a una droga no puede consumir ninguna otra? No, ¿por qué el falopero de cocaína tampoco toma alcohol porque sabe que si se toma un whisky quiere falopa? Ah, ok. ¿Es así? Sí, es muy común. De hecho, en los programas para dejar las drogas, Alcohólicos Anónimos, etc., te priven todas las drogas. Perdón, la mayoría de los faloperos también son alcohólicos. No, necesariamente. De hecho, hay mucha gente que consume cocaína y no son adictos. O sea, digo, también hay una idea que también es un mito que vos no podés consumir alguna de estas drogas sin hacerte adicto. Entonces, bueno, fulanito consume cocaína dos o tres veces al año. Hay personas así. O sea, digo, no es que automáticamente vos consumís la droga y te haces adicto. Obviamente, si vos lo empezás a hacer cada vez más y asocias ciertas actividades de tu vida, o sea, siempre que voy a salir a bailar, tomo cocaína y a la larga lo vas a incorporar a tu vida y no vas a... Después ya llegás a un martes a la tarde tomando cocaína. Exactamente. Pero, bueno, yo creo que... Pero, pará, eso te lo pide el cuerpo o eso es una cuestión cultural, social de tu cerebro de decir, la pasé mejor en el boliche con esto, el martes vamos a comer y comemos una pizza y también quiero pasarla bien comiendo la pizza, tomo el martes o te lo pide el cuerpo. Y, es que, primero, a pasar lo mejor también pasa por el cuerpo en el caso de cocaína porque lo que sucede con la cocaína es que es una droga que lo que hace es refuerza comportamientos. O sea, tiene que ver con la dopamina que es una molécula que está en el cerebro que lo que te dice es, digo, esto es una simplificación muy grande, señala que lo que estás haciendo está ok. O sea, te refuerza el comportamiento. Dices por acá. Entonces, asociás entonces alguna conducta con el consumo de cocaína y después, para hacerla, requerís esa dopamina, esa activación del sistema de dopamina que te termina de la cocaína. Entonces, pasa por la química pero también pasa por las actividades que uno hace. Es inseparable uno del otro en el caso de la cocaína en particular. Vamos a la siguiente. Yo me voy basando en la lista por personalidades internacionales que las linkeo por ahí con drogas. Sí, sí, sí. Liliana Susana Darío, LSD. ¿De dónde sale? ¿Qué es? ¿De qué época? Submarino Amarillo, Morrison. Exacto. Bueno, el LSD es un... Para empezar, es una droga psicodélica que a mi entender son las drogas más interesantes de todas desde un punto de vista científico. es una droga que es del 40 inicialmente. Es una droga semisintética. O sea, un tipo que se llamaba Albert Hoffman estaba en su laboratorio buscando otras cosas y lo obtuvo a partir de una molécula que sale de un hongo natural. O sea, es un psicodélico. Es el psicodélico más potente o uno de los más potentes que existen, incluso a pesar de haber sido descubierto hace... ¿Qué quiere decir LSD? LSD es la sigla en alemán de dietilamida de ácido lisérgico. Es la molécula. O sea... ¿Es el de la bicicleta? Exactamente. ¿Qué es eso? Esa es la historia de cómo el tipo la descubrió. Inicialmente el tipo la consumió por accidente. Se dice que, no sé, sin querer tenía un poquito en los dedos y bueno, como es pega en dosis muy bajas entonces el tipo dijo bueno, obviamente lo que le pasó fue interesante para él porque los efectos de los psicodélicos son muy marcados. Dijo bueno, vamos a probarla de vuelta pero empezando con muy poquito porque lo que el tipo tenía obviamente era miedo de matarse porque no tenía idea si era tóxico entonces empezó por la cantidad más pequeña que se le ocurrió que podía ser activa que eran 200 microgramos o sea, 200 millonésimas de un gramo. Resulta ser que el LSD es tan potente que esa dosis en realidad no es una dosis baja es una dosis moderada alta. Entonces el tipo la consumió y se fue en bicicleta a la casa era época de guerra creo entonces no tenían nafta para el auto y mientras estaba en el viaje le empezó a pegar súper fuerte claro, el tipo empezó a volar cósmicamente con la bicicleta y terminó en la casa mal viajando completamente porque estaba el tipo no podía entender eso fue cuando volvió a probar la microdosis claro, en realidad no era la microdosis era una dosis alta el tipo no podía concebir que esa dosis tan pequeña le estuviese pegando y pensó que estaba volviendo loco entonces empezó empezó a volar viajar y después cuando aterrizó ahí le pegó empezó a pegar bien y bueno después el resto es la historia de cómo esa droga se hizo súper popular partiendo de los círculos médicos y psiquiátricos claro, ese tipo cuando lo descubre suponete un fabaloro que está en un lo piensa como negocio y se descubrió una droga ¿cómo llega Morrison? el tipo trabajaba por una farmacéutica que se llamaba San 2 sigue existiendo San 2 es una multinacional y yo creo que los tipos se dieron cuenta que tenían un producto hit total pero no tenían idea para qué era porque para qué o sea obviamente que la farmacéutica no te lo puede vender para drogarte con tus amigos te la tiene que vender con un uso médico científico y los tipos era una droga súper interesante que no tenía ningún uso entonces lo que hicieron es para tratar de entender para qué servía se la empezaron a regalar a los psiquiatras vos sos un psiquiatra del año 1950 te mandan una botellita de LSD y dice bueno, haz lo que quieras con esto y si la encontrás útil para algo avísanos entonces ahí empezó la LSD a circular por los círculos médicos psiquiátricos y después con el tiempo se empezó a ser obviamente más popular afuera de esos círculos y es donde le llegó a los viditos de modo horizontal a la historia eso fue de los 50 en los 50 fue más que nada un fenómeno más médico científico y en los 60 se hizo un fenómeno más cultural social bien esta droga a diferencia de las dos anteriores está catalogada como alucinógena más que nada un psicodélico un alucinógeno ¿qué es? un alucinógeno es no sé ¿viste el floripondio? ¿te suena? no es una de las flores que crecen ahí acá en Buenos Aires silvestres si vos haces un té que no es para nada recomendable esto es súper peligroso y lo consumís eso es un alucinógeno propiamente dicho ahí delirás ves cosas que no están hablas con gente que no está realmente crees que claro con la marihuana está simbolizado en que uy ves un enano eso no y no con esto sí con el LCD tampoco con esta droga que estoy diciendo el ferripondio sí es un ejemplo de alucinógeno pero el LCD no es así es un psicodélico o sea lo que hace es modifica un poco lo que vos percibís tipo le agrega colorcitos caleidoscópico claro sí pero vos lo principal es que siempre sabés que lo que está pasando es porque consumiste la droga nunca te olvidás de eso digamos entonces si bien te distorsionan los sentidos en el fondo nunca es como estar en una película con cosas que no están ok pero que es lo que puede que lo veas o no o literalmente o sea un amigo me dice estuve en Holanda no sé qué bueno igual eso era bongo ya vamos a llegar es parecido igual se me movió el piso la pared se me tiraba encima sí lo ves o sea la persona que está que consumió suficiente dosis de LCD esas cosas las va a ver o sea no es que se las imagina las ve ¿por qué te recomiendan en la jerga a la gente que consume o que dice no esto lo tenemos que tomar en el campo no lo puedes tomar en tu casa sí y eso porque los psicodélicos son drogas muy especiales en el sentido que son muy sensibles a tu estado emocional y tu entorno cuando vos las consumís o sea si vos y el viaje depende completamente de eso o sea si vos estás en pleno microcentro todo estresado todo preocupado y tomás el SD y es muy probable que eso te genera ansiedad te morís en un manelco sí claro vas a terminar en cambio la idea es ir a un lugar donde esos sentidos estén más relajados donde todo donde no te tenga que preocupar porque esté la policía eso es algo digo todas estas drogas que estamos mencionando son ilegales entonces si vos vas a estar preocupado por cada patrullero entonces vas a ser patrullero bueno eso es una situación típica en la cual te puede pegar mal entonces por eso que se recomienda ir a un lugar más tranquilo ¿esta droga se puede consumir todos los días? no, no nadie dudo que la quiera consumir todos los días de hecho es antiadictiva en el sentido que el LSD y los psicodélicos en general la gente que las consumió tiende a querer no consumirlas durante un tiempo después y si quisiese consumirlas todos los días dejaría de pegar rápido porque tiene lo que llama tolerancia o sea vos tomás el LSD ahora tomás el LSD mañana y pasado mañana ya no te va a pegar o sea ¿y qué es lo divertido de tomarla para ir a un boliche? eso la pregunta divertida es muy subjetiva digamos depende de cada persona yo creo que las personas que la consumen para ir a un boliche les divierte la verdad la sensación de pérdida de control digamos el cambio de conciencia cómo interactúa capaz lo visual con la música eso es lo que pasa muy común vos estás escuchando música y estás viendo imágenes colores lo que se hace por el LSD y hay como interacción de golpe lo que ves está sincronizado con la música o sea es un entorno bastante particular digamos también es bastante me parece probable y eso es lo que pasa mucho en las fiestas electrónicas que alguien termine con un mal viaje porque de vuelta es mucha estimulación sensorial y de hecho no sé si en Argentina pero en por ejemplo en Reino Unido yo conozco gente que va con una carpita a atender a la gente que está mal viajando LSD porque hay varios por noche digamos ¿este pega en el cerebro de una? ¿cuál es la aplicación química? y el LSD vos lo comes en general es una gota en un cartón claro es oral o sea te lo comes el hongo parecido es el mismo efecto en general que el LSD es casi lo mismo son psicodélicos pero el efecto que hacen es similar por eso tarda más en pegar porque vos te lo comiste una hora aproximadamente y el efecto es tiene que ver con de vuelta un químico del cerebro en caso de la cocaína la dopamina ahora es la serotonina nada la molécula interactúa con ese sistema y ahí ya pasan cosas que de vuelta es lo que estamos tratando de entender por qué se desencadenan todos esos efectos ¿no? te voy a hacer la misma pregunta que le hice a Golombek que le pregunté si uno era creativo o sea si sueña igual mi primo que es paseador de perros o James Cameron ¿vos crees que según la creatividad o según el vuelo o el conocimiento los estudios la vida que tenga cada cerebro flashean diferente por su capacidad de imaginar? yo creo que en gran medida sí creo que la imaginación juega un rol vos podés sugestionarte para tener experiencias capaz más ricas o más profundas si te vuelve más creativo la droga eso es otra cosa eso es muy difícil de medir porque hay gente que dice los Beatles tomaban LCD y eran súper creativos sí pero si no tomaban LCD también eran súper creativos ese es el problema entonces es difícil justamente ir a los casos extremos y si una persona sin ningún tipo de creatividad talento toma LCD y golpe te va a componer algo probablemente tampoco entonces es muy difícil medir qué es ser más creativo en definitiva ¿estéticamente notás en un disco de los Beatles que estaban pasando por ese consumo? sí, sí ¿cuál es un marino amarillo? creo que Sargent Pepper o no Revolver es uno en el cual empiezan y después ahí en adelante hay un periodo de varios pero se puede notar con una investigación así que mira acá pasaron por no sabemos que pasan dos cosas al mismo tiempo que hay un cambio de estilo y que empezaron a tomar LCD después esas dos cosas van de la mano tratar de averiguar por el cambio de estilo si estaban tomando LCD yo creo que es muy difícil pero sí descubrís que hay un momento en que pasó algo puede haber tenido que ver con LCD pero también puede haber tenido que ver con otras cosas porque los Beatles cuando empezaron a consumir LCD también coincidió con que empezaron a conocer un montón de otra gente que en dicho sea de paso fue la que le convirtió al LCD entonces se abre el mundo una persona y no sé si no fue Bob Dylan uno de esos Bob Diller sí claro tomaron de la misma que Bob Dylan eso estoy casi seguro pero había como gente en Estados Unidos que iba con porque el LCD es activo en dosis muy bajas entonces vos tenés no sé creo que era un frasco de dulce con LCD y ese frasco se drogó digo capaz del mismo frasco tomaron Morrison los Beatles Bob Dylan porque de vuelta no es que tenés que consumir una cucharada con las penitas ya está o sea así que bueno ese es el LCD yo te por ejemplo fumo un churro divino no sé qué y me siento a escuchar música un disco de Queen y digo wow mirá ese reglito uy mirá lo que hace el bajo uy mirá acá cómo está sonando todo esto cada instrumento lo disocio ¿no? y eso está en el disco eso es real eso alguien lo escucha también siempre está la atención fumado pero cuando yo flasheé un enano no está ahí sí consumís el LCD ¿no? cerrás los ojos ves un montón de colores geometría cosas raras ¿en qué sentido eso es no real? y si es real lo que vos abrís cuando ves los ojos o sea ¿dónde están esos colores? sí bueno ¿quién decide que es real? no o sea como que vos me digas no sabemos si estamos muertos nosotros si estamos viviendo esto o es un sueño es lo mismo es como la misma no es exactamente lo mismo porque en cierta forma tiene que ser real está en algún lado eso o sea algo está pasando en el mundo que vos ves esos colores está en tu cerebro ok eso los hace menos reales no pues lo que estamos viendo también se procesa en nuestro cerebro bueno pero el cerebro lo cambia o sea el punto es que lo que vos ves cuando no estás drogado tampoco es real o sea el cerebro edita todo el tiempo lo que la información que llega a los sentidos primero filtra lo que es interesante lo que es importante de lo que no pero después hace un montón de cosas visualmente que después eso es por el motivo por el cual existen esas ilusiones ópticas raras donde vos decís bueno porque esto está girando si en realidad no se mueve bueno todo eso tiene que ver con que el cerebro edita un montón del contenido para que la percepción sea más estable sea más informativa no es que a vos te llega lo que ves es una película tal cual lo que está pasando afuera es esencialmente algo que ya pasó por el cerebro y no es real en el mismo sentido que lo que vos ves cuando cerras los ojos drogado con un psicodérico tampoco es real de cierta forma cambias una realidad por otra digo obviamente que tiene más correlato con lo que pasa en el mundo exterior lo que vos ves cuando no estás drogado pero no es tal cual es ya estás un poco viviendo una alucinación todo el tiempo por eso también es la pregunta ¿no? de por qué algunas drogas te hacen ver o darte cuenta de cosas que antes no te das cuenta porque otra forma de pensar la conciencia es como un filtro la información es demasiada para ser útil vos tenés que hacer una cosa a la vez entonces se filtra la información hay drogas y esto viene de la época de Huxley que lo pensó de esta forma los psicodélicos en particular pero también cannabis que lo que te hacen es te abren las puertas de la percepción ese es el nombre famoso del libro este Huxley que lo que te permite es que entre más lo que usualmente entraría entonces ahí es donde ves todos esos detalles que se te escapan dicen que por eso es The Doors ¿o no? es el mismo exacto el nombre de Doors viene ahí ¿pero eso lo playó Jim Morrison que te daba de ácido? no en realidad es un poema de William Blake muy viejo que Huxley le sacó una frase para su libro y creo que Jim Morrison o lo sacó de Blake o lo sacó de Huxley uno de los dos pero él quiso hacer referencia a las puertas de la percepción con el nombre de Doors ¿vos crees que si le haces todo el circo a una persona y la metes en un lugar y le vas a decir ahora vamos a probar con vos el SD y te vamos a enchufar unos cables al cuerpo te vamos a poner un casco un coso que te hace foco en la pupila tipo naranja mecánica y le das un cartón sin el SD eso experimento no sería muy ético pero yo creo que depende de la o sea ya está estudiado la gente le pega no le pega igual que le pega el SD le pasó a un amigo una navidad por eso te digo le dimos un pedazo de un atado de pucho y le dijimos que era el SD y estuvo re loco toda la noche está documentado de gente que era muy reacia a probar el SD que le dijeron che te acabamos de dar el SD y terminó en el hospital y no había nada en el vaso o sea digo tanto miedo que o sea salió un trabajo no mucho en el cual hicieron eso a la gente te vamos a dar el SD y después no le daban y lo que a la gente era muy interesante les pasaba le pegaba entre comillas pero no como el SD o sea se sentían como más que flotaban que estaban como más somnolientos así pero no les pegaba de la forma que el SD les pegó lo que le demostró el placebo el simbolismo sí es como la expectativa de que te iba a pegar algo termina pasando pero no es lo mismo ¿no? sí ok ¿es una droga dura el SD? eso es otro mito la división entre drogas duras y blandas no existe porque la falopa me da que es una droga dura la merca es un nombre o sea es una simplificación quizás le podés llamar adictiva o peligrosa dura o no es relativo el alcohol es una droga que si fuese cierta esa división la llamaríamos dura también y nadie piensa en alcohol de esa forma el SD es una droga que es extremadamente segura en lo físico muy segura o sea nadie se murió en la historia de la humanidad que esté documentado por sobredosis del SD pero si si vos tenés algunos problemas psiquiátricos no está contraindicada o sea te puede desencadenar una psicosis entonces en general es una droga ¿no? como el alcohol y muchas otras que te afectan los sentidos que es peligrosa en ciertas circunstancias estás manejando un auto y estás del SD de esto ser un problema bien pasamos de Jim Morrison a Luca Prodan con el permiso ¿puede ser? ¿de qué droga estamos hablando? supongo que la heroína ¿qué es la heroína? la heroína es básicamente lo mismo que la morfina o sea la morfina es algo que está ¿seante? sí es una opiación más que un seante o sea hay que definirlo así y por un lado está la morfina que es un producto natural que se encuentra en el opio de hecho es algo súper milenario el fumar el opio lo hacían los romanos fumarlo como una resina ¿pero qué es el opio? el opio es una especie vos tenés la amapola que es donde viene esto le haces un tajito y sale como una lechecita la dejás secar se queda como una especie de gomita resina eso depende del tipo de amapola y donde creció puede tener mucha morfina entonces si alguien lo fuma le va a pegar bueno como un opiáceo como pega la morfina ese sí está bien simbolizado con y si es muy difícil claro no es una droga que te active nunca es una droga que te tira abajo en más de un sentido no solamente el psicológico como vos te sentís sino el físico y eso es lo peligroso la respiración se desacelera el ritmo cardíaco baja y en una dosis alta por eso te puede dar un paro cardiorrespiratorio que es el motivo por el cual es una droga peligrosa en el sentido de la sobredosis la morfina y todos los opiáceos en general ok la morfina la morfina hoy sí se usa con cosas médicas siempre la guerra también siempre es una muy buena droga para el dolor muy agudo ok se saca el dolor más que lo saca te lo saca al mismo tiempo te pone en un estado en el cual el dolor que vos podés tener no te importa mucho porque te sentís muy bien por eso cuando la gente está sufriendo en su momento terminal y muchas veces sí le dan la final de morfina sí se usa en pacientes que están en un estado grave pero cuando vos ves Forrest Gump o alguien en la guerra que le cortaron la pierna le dice morfina morfina eso es porque eso que le va a sacar el dolor por completo y es o sea por completo hay que ver la dosis que vos necesitás capaz la dosis que le pertenece a la persona para que el dolor se vaya por completo es tan alta que la matás antes o la dormís antes pero si en la guerra digamos en general como droga anestésica siempre fue muy usada ok ¿dónde está la diferencia con la heroína que es una droga más de consumo? o sea la morfina ya por sí es una droga que es muy fácil de ser abusada o sea si vos empezás a consumir morfina y no tenés no la estás usando como un tratamiento médico y te vas a acostumbrar y vas a quedar adicto a la morfina o sea no es que es algo exclusivo a la heroína con la morfina también pasa porque es linda porque la sensación es muy placentera o sea esa es la realidad y no solamente eso sino que los opiáceos tienen un síndrome de abstinencia que si bien no es particularmente peligroso el del alcohol es más peligroso por ejemplo si es muy desagradable o sea cortar con la sensación de un opiáceo te genera bueno digo traes potting es la película donde está muy bien ejemplificado sudor sensación dolor en el cuerpo muchísima ansiedad es como muy difícil entonces llega un punto en el cual muchos adictos ya tienen que seguir consumiendo para no pasar por eso esa es una barrera que si la pasás se va si podés dejar no no me refiero cuando uno está en ese estado si si eventualmente se va no es para siempre dura un tiempo y cuando creemos que empezás a sentir abstinencia cuando la consumís sistemáticamente como exactamente el tiempo que yo no sé no sabría decirte cuánto tenés que consumir de heroína para después tener abstinencia es un tiempo no es la primera dosis imagínate el consumo algunas semanas probablemente es un consumo periódico en el cual ya necesitas lo que termina pasando es que la dosis que inicialmente vos tomabas ya no te pega tenés que ir aumentando la dosis porque el cuerpo del cerebro se acostumbra cuando ya llegaste a ese estadio si vos cortás ahí vas a tener según un síndrome de abstinencia y es una droga que podrías ya opiniones que vos podés decir que hay alguien que la haya probado una única vez bueno probar es por única vez pero alguien que la haya consumido una sola vez hay gente que probó una única vez morfina o sea está lleno no heroína heroína también o sea también la heroína es como la morfina es decir la heroína lo que tiene es una droga que es distinta pero cuando llega al cerebro se transforma en heroína en morfina y te pega la morfina lo que pasa es que llega más rápido al cerebro y eso hace que la heroína es morfina cuando llega al cerebro se transforma en morfina o sea el efecto que tiene es el de la morfina lo que pasa es que es mucho más eficiente la forma en la cual llega al cerebro llega mucho más rápido y eso la vuelve mucho más adictiva porque vos te inyectás y sentís un subidón de golpe no es tan gradual sentís como entonces eso la vuelve más y es una droga que a ver cinematográficamente es un chabón en un sillón agarra un coso se cierra una jeringa se pincha y se tira y queda si es el estado de una dosis moderada alta de un opiáceo te va a dejar en un estado de ese estilo y cuál es el sentido de eso digamos disfrutar qué es muy placentero es una sensación muy grande de bienestar digo a ver depende o sea en general lo que la gente busca te estoy diciendo inicialmente muchas veces pasa que la primera dosis de una opiáceo es desagradable la gente vomita porque hay un periodo de acostumbramiento pero cuando una persona digamos ya está más enganchada en la droga lo que busca es eso es una sensación placentera de bienestar de relajación al mismo tiempo estás como medio semi dormido medio inconsciente si estás como una especie de ensoñación es un estado que la gente lo describe como muy agradable y se busca pero es una droga que es para vivirla en un sillón no es para ir a un cumpleaños traje heroína y si consumís una dosis alta moderada alta no vas a poder hacer mucho de heroína o sea es una droga indoor sí es más ese tipo de situación ok no es para hacer nada digamos es solo para flasher aquí ahora en general sí 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 consciente sí y además bueno yo esto no tengo que decir pero es una droga peligrosa o sea digo eso se sabe ya en igual no hay acá así no no morfina uno podría digo capaz alguien no sé se afana de morfina en un hospital y la vende eso puede llegar a pasar pero heroína no circula mucho en Argentina no circula pero digo son drogas complicadas porque el 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 umbral que separa la dosis que a vos te pega de la dosis que te mata no es muy grande entonces calculas mal y después están en problemas ¿es un polvo? son como cristalitos o sea se disuelven pero lo de la cuchara es real ¿es así? sí se puede exactamente ¿cómo se consume? la verdad es que yo nunca vi a nadie inyectarse heroína solamente lo vi en las películas ¿pero cómo es? ¿es cuchara? sí porque vos tenés que supuestamente tenés que hacerlo ebullir con calor y después eso es lo que el fluido que vos después te podés este es como hacer caramelo con azúcar también se puede fumar de hecho el opio es eso es la morfina fumada heroína también y se puede aspirar o sea digo la escena esta de Pulp Fiction donde la piba que estaba contravolta se confunde y en vez de jalar la cocaína jala la heroína eso es real o sea vos podés aspirar la heroína y si te pasás vas a terminar en un estado muy grave ¿no? como pasa en la película también ¿esto es lo que lo habían linkeado con la muerte de Jackson? no tengo idea la verdad Michael Jackson decís no sé si era esto barbitúricos hay varias drogas yo no me acuerdo cuál en particular ¿qué son todos opioides? no el barbitúrico tiene más que ver con el alcohólico con el con el cronacepam es como una droga una droga que se usaba para dormir antes por ejemplo Mally Monroe creo que Jimi Hendrix son todos víctimas de los barbitúricos era una droga que antes se recetaba mucho para dormir pero que es horrible en términos de la seguridad y mucha gente se pasaba la mezclaba con alcohol y se moría sin despertarse ni siquiera hoy por hoy ya no se receta que ha sido barbitúrico 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 nunca escuché es una rama de o una se llama así los barbitúricos son una familia de drogas que tienen que ver más con el clonacepam con los sedativos pero no lo escuchaste porque ya no se usan más porque no son seguras para nada ok hongos en realidad lo que dije del LSD aplica a los hongos es prácticamente lo mismo o sea la molécula de silocibina es otra molécula tiene otra historia obviamente de consumo incluso más ancestral en México en lugares pero el efecto lo que causa y todo lo demás que te dije es válido para los hongos si es alucinógeno al referente no es un psicodélico igual que el LSD o sea es muy difícil distinguir o sea hay estudios donde le dan a una persona LSD le dan a una persona silocibina y le preguntan distinguir una de la otra y la persona le cuesta no puede porque el efecto es muy parecido entonces alucinógeno ¿cuál es? bueno un ejemplo es el floripondio la datura ok eso es una planta que crece acá silvestre unas flores así como campanas viste y hay personas que tienen la horrible idea de hervir esas flores hacer como un té y tomárselo y eso es un estado es lo que se llama un delirante la droga te mete en un estado de delirio una alucinación peligrosísimo donde si es peligrosísimo por varios motivos primero porque es peligrosa en sí misma la droga es tóxica y otros motivos por el cual vos estás convencido de que todo lo que estás viendo es real estás metido en ese mundo alucinatorio y obviamente que salir a la calle en ese estado es muy peligroso y la verdad es que yo de todas las personas que conocí que lo hicieron no hubo una sola que no se arrepiente de haberlo hecho siempre la pasas muy mal todas las drogas procesan en el hígado o hay alguna que van directo al cerebro no depende si las consumís las tragás oral pasan por el hígado digestión y pasan por el hígado si las fumás las te las inyectás o las pilás por la nariz no ok pero ahora más general el pedo el pedo de whisky de cualquier bebida alcohólica que es una intoxicación del hígado si es el alcohol se transforma en algo llega al cerebro exactamente no sé en qué pero se transforma en una molécula que interactúa con las neuronas cambia las hace la seda las activa etcétera etcétera y te sentís de esa forma pero digamos pasa tiene que pasar por el hígado cuando vos lo tomás vos te podés inyectar alcohol te podés hacer un supositorio de alcohol digamos podés la mucosa también está en el ano entonces si vos te haces un supositorio de vodka te vas a poner en pedo es muy raro pero se puede hacer y nunca sentiste que lo consumiste digamos y eso es porque lo importante no te da mal aliento por lo menos no claro lo importante es que llegue el alcohol a la sangre no importa la vía y ahí también el pedo cambia según el alcohol porque por ejemplo el pedo de champán es lindo si hay otras es medio mimosón digamos y un pedo de birra chota tal cual es feo pareciera que más orgánico es el proceso por el cual obtuviste el alcohol más hay otras moléculas que acompañan al alcohol que hace que el efecto sea más llevadero o sea si vos agarrás un cepita y le pones alcohol de la botella eso te va a hacer bosta porque eso es completamente artificial si vos en cambio fermentás una uva una manzana lo que fuese barrica de roble claro exacto ahí no es que está solo el alcohol hay otras cosas que hacen que sea un entre comillas buen alcohol otras moléculas que exactamente no sé cuáles son pero digamos te acompañan al efecto del alcohol y hacen que sea más llevadero bien pero el pedo es eso es por el alcohol el pedo es el hígado digamos como que está es más que el hígado del alcohol o sea es el alcohol en la sangre hay alguna de todas las drogas que hablamos del principio hasta ahora incluso el alcohol que te deja un efecto residual más oscuro o sea permanente no que el post el día siguiente sea tremendo bueno alguien mencionó el éxtasis es un ejemplo en el cual suele pasar eso hablemos del éxtasis o sea otras drogas capaz también en cuanto no sé la heroína por ejemplo en cuanto no la vuelvas a consumir capaz el día siguiente también está mal pero el éxtasis tiene la propiedad el éxtasis decimos brevemente que es es una droga que te genera sensaciones muy marcadas también de bienestar pero también de empatía de amor con los demás de proximidad pero en que momento una pastilla despierta la empatía que es un sentimiento pasa la despierta sentís eso y bueno por eso también es muy consumida en fiestas etc y lo que hace el éxtasis es no sé alguna vez escuchaste que la serotonina es como la molécula sentirse bien vos tenés mucha serotonina te sentís bueno el éxtasis aumenta enormemente la concentración de serotonina en el cerebro como que hace un flash de serotonina eso hace que vos te sientas extraordinariamente bien satisfecho contento etc obviamente por un tiempo después lo que te puede pasar es que entre comillas tu cerebro se queda sin serotonina o sea las reservas que había en las neuronas de serotonina claro entonces al día siguiente te sentís miserable porque en general la sensación de ansiedad depresión se suele asociar a un déficit de serotonina pero se puede decir a ver como si fuese un abaco bien analógico se puede decir que fuiste muy feliz la noche anterior y usaste todas las fichitas de felicidad y al otro día no te quedaron es una forma de ponerlo sí obviamente que los detalles son más complejos pero sí pero si lo querés poner así no está tan mal entonces vos las neuronas tienen reserva de serotonina vos liberaste todo eso ese exceso de serotonina el cuerpo lo eliminó porque se da cuenta que es algo raro entonces depende de la dosis que vos consumiste puede pasar que tengas un déficit y eso es la sensación típica de estar deprimido estar bajoneado y bueno y ahí es donde hay un problema porque entonces si vos tratás de recuperar ese estado con más éxtasis ahí estás en un círculo vicioso no es que es una droga adictiva en el sentido de la capaz la cocaína o la heroína pero sí genera una sensación ¿y por qué te hace bailar? ¿porque estás muy feliz? ¿o porque además tiene algo? no es que te hace depende de la dosis puede tener un efecto estimulante o sea que si vos consumís una dosis moderada de éxtasis podés salir a bailar y te puede gustar una dosis más alta probablemente te termines tirado como en un sofá te hace bailar probablemente porque es estimulante y si fuiste a una fiesta porque querés bailar bailás ¿y por qué están así? ¿cómo? ¿el mandibuleo? no, sí pero es como distinto el de la éxtasis sí, sí, sí y tensa los músculos aparentemente del cuerpo de la cara tiene varios efectos transpirás más aumenta la temperatura del cuerpo por eso que también es una dosis es una droga que es peligrosa justo en el lugar donde más se consume claro porque si vos la consumís en tu casa bueno, digo depende de lo que hagas pero si justo consumís éxtasis en un lugar donde hay poca agua hay mucha temperatura y estás bailando ahí es donde puede haber un problema claro, está consumido en el lugar equivocado sí, o sea depende de cómo lo veas lo hace más peligroso a eso lo hace más peligroso seguro es como si faló para ir al gimnasio digamos claro, hay actividades que potencian los riesgos de las drogas se podría decir ¿qué pasa si yo me tomo una pastilla de éxtasis y me pongo a ver el programa de Johnny Viale en mi living? y sentirás amor por Johnny Viale después de pasar depende de lo que la persona te genere pero probablemente digas mirá, este tipo la verdad que no sé no es tan pelotudo como yo pensaba o me gusta o me cae bien lo que hace si eras muy crítico con esa persona antes entonces cuando empezás a relativizar y después bueno en una época en los 80 creo que era la gente andaba con remeras que decían si tomaste el SD con alguien y tuviste sexo esperá tres semanas antes de casarte porque y si tiene como un efecto de acercarte a alguien quizás un poco artificialmente que larga la frase de la remera eran otras épocas la gente tenía más atención ¿y tiene anfeta? no no, el anfeta es otra cosa ¿y qué es el MD? puede tener anfeta ¿qué es el MD? MDMA es el nombre de la molécula que se conoce como éxtasis ¿puro? sí, o sea 3,4 metilendioximetanfetamina eso abreviado es MDMA éxtasis es como el nombre callejero que tiene o sea que el MD es metanfetamina no, no, no es algo que tiene que ver químicamente con la metanfetamina pero es éxtasis es otra molécula distinta con efectos muy distintos ambos son estimulantes pero la metanfetamina es más un estimulante en el sentido de la cocaína y el MDMA es distinto tiene como este efecto más de empatía de amor, etc yo veo que ahora están los pibes la juventud algunos que le ponen el polvito en el trago que se ponen el dedo en la boca ¿qué es lo que hace eso? que generalmente dicen ay te deja todo todo para coger ahí y no sé la verdad que se ponen pero no, MD MD sí, pero ¿qué es lo que hace en el cuerpo lo mismo? o sea, primero hay que decir que esto ya no sé si lo dije pero todas estas drogas cuando vos las compras en la calle probablemente no tengan solo esa droga por ejemplo viste que se dice que el MD tiene anfetas bueno, el MD no es anfetamina pero si vos lo compras en la calle podría estar cortado con anfetaminas o cualquier otra molécula que se considere que es más barata más fácil de producir lo que fuese que le convenga al tipo que te la vende básicamente sin ningún control eso para empezar entonces el efecto del MD puro es distinto capaz que el MD de una pastilla que tiene anfetamina por ejemplo que es una droga que te estimula mucho más entonces capaz estás entre comillas durísimo por la anfetamina y no tanto por el MD entonces en realidad es muy difícil la verdad sin ¿qué hacían Walter White y Jesse Pinkman? metanfetamina hacían crystal meth ¿y por qué la tan fura? ¿qué es lo que hace que sea más pura? eso es parte de la ficción supuestamente el pelado tenía un método para hacerla súper pura es mentira también que queda azul eso también es un mito no, eso lo hizo para que reconozcan la de él claro, no pero el tipo supuestamente la pureza era tan alta que se volvía azul no, no se vuelve azul si la pureza es muy alta no me bajé lo de Breaking Bad bueno, se vuelve azul ¿y cuál es la diferencia entre eso y la cocaína? ¿qué busca el que compra metanfetamina más barata? porque es más o menos lo mismo para empezar la gente tiende a drogarse más con las drogas que hay entonces no es que en el lugar donde vivía Walter White la gente va a un shopping y elige cocaína metanfetamina sino que de golpe empieza a aparecer metanfetamina al busquear que claro, al busquear que empieza a aparecer metanfetamina en la calle y la gente que tiene ganas de tener un efecto estimulante consume metanfetamina entonces como acá en Argentina no hay metanfetamina por ejemplo entonces la gente que quiere estimularse va y consume cocaína digo, es un poco también lo que está disponible ¿por qué no hay? no hay porque, no sé ¿es un producto que no llega a la materia prima? es un producto que en Argentina no se consigue o sea, no hay no hay un Walter White argentino haciéndolo acá y aparentemente no sé a los narcos no sé la verdad que no tengo idea por qué una droga se vende en un lugar o no pero no hay en Argentina científicamente hablando según el efecto que hacen cómo está creada cuál es la droga más maravillosa o más admirada por un investigador o sea a mí particularmente me interesan las drogas psicodélicas por muchos motivos unos por lo que generan en la conciencia que es completamente distinto a las demás hay preguntas medio filosóficas metidas como las que estuvimos pensando recién no solamente por eso sino que son de las drogas más inocuas o sea, no estoy diciendo que sean completamente inocuas pero comparativamente son menos dañinas que cocaína que heroína etcétera muchas veces no son drogas divertidas o sea, no es que las tomás si tenés necesariamente sino que son viajes más introspectivos y la realidad es que hoy por hoy toda esa cosa introspectiva que te generan los psicodélicos está siendo explorada para tratar enfermedades o sea, pareciera que lo próximo que va a pasar en la psiquiatría para tratar a alguien que tiene depresión va a ser el SD o otro psicodélico o sea, ya hay una industria de muchos millones de dólares puesta en marcha alrededor de esto o sea que médicamente incluso es interesante la droga ¿está bien que esté prohibida la marihuana? eso ya yo personalmente pienso que ninguna droga debería estar prohibida de la forma que está tampoco hablamos de comprarla en un local que se llame falopas y entras y como un candy del showcase como pasa en Holanda si vos vas y elegís yo creo que tampoco eso está muy bien porque creo que dejar las drogas en base a las fuerzas del mercado puede exacerbar mucho bueno, por ejemplo el cannabis en Holanda se da un fenómeno que el cannabis tiene cada vez más THC o sea, el porro que venden en Holanda vos fumás y te pega te da vuelta y eso es porque por algún motivo se pareciera que lo que mueve la plata es que tenga más THC pero la droga se puede volver más fuerte o más insegura o lo que fuese únicamente por un tema económico si lo dejas a las manos de la fuerza del mercado entonces yo creo que está mal que las drogas sean ilegales y que tampoco es óptimo dejarlas completamente a lo que venga del capitalismo creo que un poco de intervención está bien pero si me das a elegir una o la otra creo que lo que seguro digo que está mal es que sean ilegales pero si la marihuana es legal alguien que no fuma va a fumar? puede ser la verdad es que la evidencia muestra que no en los países donde la droga se hizo legal no hubo un problema de salud pública asociado o sea, no es que de golpe aumentó exponencialmente la tasa de consumo puede ser que una persona lo haga pero digamos a nivel salud pública no estalla todo por los aires yo pienso esto de todas las drogas o sea, creo que está mal que una persona que desarrolló no sé adicción a X droga tenga que exponerse a salir a la calle a comprar cualquier porquería y después morirse solamente porque el Estado la es ilegal creo que el Estado debería acompañar proteger a las personas en vez de arrinconarlas hasta el punto de que terminan muriéndose porque la droga a la que pueden acceder es cualquier cosa porque es ilegal y también es una forma de terminar con los narcos porque los narcos existen porque las drogas son ilegales eso es claro pero bueno esa conversación en algunos países ya se da yo no sé en Argentina que tan cerca estamos la pregunta contraria a nivel de investigación y químicamente científicamente cuál es la peor que es popular pero vos decís no boludo esto no yo creo que la peor droga que existe en Argentina lamentablemente es común es el paco creo que el paco existe porque la cocaína digamos está en manos de gente suficientemente poco escrupulosa para querer monetizar o sea vender hasta el subproducto último que queda de la extracción que es el paco que es una porquería que todos sabemos que es muy adictiva que daña que daña el paco tiene que ver con o sea vos haces la extracción de la cocaína y como que lo lavas varias veces vas extrayendo y al final lo que queda eso tiene algo de cocaína pero también muchas otras porquerías asociadas a la extracción y eso para no perderlo si vos no tenés ningún tipo de escrúpulo agarrás y lo vendés ese es lo que se conoce como fondo de olla el fondo de olla sí entonces obviamente que si pero eso no es más puro no al revés es residuo es un residuo que puede tener algo digamos como raspar para lo que queda obviamente es lo más barato claro si lo fumás pega muy rápido como toda droga fumada pero dura muy poco porque digamos la calidad de la droga es pésima entonces eso es lo que llega a ese proceso de fumar todo el tiempo uno tras otro donde a veces se ve que cae una persona que se adicta al Paco yo creo que el Paco no hay nada positivo que uno le pueda ver y muchas veces alguien me preguntó bueno pero si vos crees en que las drogas no deberían estar prohibidas qué va a pasar qué va a pasar el día que el Paco no esté prohibido y mi respuesta es que si las drogas no están prohibidas no va a haber Paco porque la gente que vende el Paco son justamente la que no puede consumir algo bueno sí no la gente que vende el Paco es justamente la gente que hoy por hoy digamos comercializa la cocaína y decide vender hasta lo último que puede pero esos paqueros serían marqueros no lo sé probablemente quizás o no depende de la circunstancia particular de cada uno pero aún si fuese el caso que una persona vos le quitás del Paco y le das una droga lo que llamo una droga de sustitución es decir otra droga eso se hace mucho con una persona que es adicta algo menos peor exacto por ejemplo con la heroína se usa la metadona y seguro que si una persona tiene una adicción al Paco algo se puede hacer o no pero seguro va a ser mejor que fumar Paco que es una de las peores cosas que vos podés consumir ¿el Paco está asociado 100% con la gente más pobre? no no eso es un mito también o sea es cierto que por el valor económico que tiene es más accedido pero hay gente en todos los círculos ¿pero hay empresarios de IBM que quieren Paco? habrá alguno o sea no sé si es lo más común pero yo he escuchado de casos de gente educada y con buen poder adquisitivo que fuma Paco periódicamente ¿el crack es Paco? es parecido sí porque también está asociado con la pobreza estadounidense sí exactamente el crack es lo que ellos tienen allá que hacen las veces de Paco acá ¿que es el recibo de qué? lo mismo de la extracción del clorhidrato de cocaína de la planta o sea lo que queda al final tendrá alguna será distinto en algún sentido simplemente porque se corta de forma distinta acá creo que se usa no sé cafeína y otras porquerías puestas mezcladas con la droga porque de vuelta ¿no? el rédito económico lo obtenés también rebajándola ¿no? y haciendo más cantidad y pidiendo el mismo precio obviamente nadie controla el porcentaje de cocaína que tiene el Paco no es como no hay un un ente regulatorio de eso última y para filosofar gracias por todo fue increíble por el viaje que hicimos muchas gracias ¿por qué está asociado con la educación y con las posibilidades de la gente el hecho de que alguien sea más adicto o no? está asociado con eso como que alguien vamos a un ejemplo un jugador de fútbol pobre que no tenía comida y que cuando llega a un lugar empieza a linkear porque está muy asociada la cocaína con el éxito y termina en las últimas como también hay gente que toma falopa y no está en las últimas o que lo hace mierda y hay gente que no ¿por qué creemos que es un tema de educación? cuando también hay gente educada como García que su familia alta alcurnia y también está primero hay que ver si es cierto en tema de educación o sea eso es más anecdótico todos tenemos la imagen de la gente pobre que cae en la droga y la gente rica que no y sabemos que no necesariamente es cierto puede ser que las drogas sean distintas simplemente porque económicamente algunas drogas son más accesibles que otras pero digo no estoy dispuesto a poner la mano en el fuego que hoy por hoy en Argentina la gente con menos recursos se droga más que la gente con más recursos puede ser que suceda algo así y eso tiene que ver mucho con el entorno o sea si vos estás en un entorno donde tenés menos estímulos menos cosas que hacer que te resulten satisfactorias la vida es más dura necesitás más escape de lo que te pasa tengas una tendencia más grande a acercarte a las drogas hay estudios que digo esto es un estudio lo que digo es anecdótico pero que estudian por qué un ratón por ejemplo se vuelve adicto a una droga si vos se la haces en el laboratorio y otro ratón no entonces lo que hacen es un experimento en el cual a un ratón lo dejan metido en una caja básicamente sin nada y otro ratón lo ponen en lo que sería un parque de diversiones para ratones en la ruedita otros ratones para jugar el ratón de la caja si vos le das cocaína al inyectar si le permitís después autosubministrársela con una palanquita va a estar todo liándole a la palanquita el otro ratón no porque tiene otras cosas que hacer entonces el entorno de una persona importa yo creo que esos pueden ser uno de los motivos gracias loco gracias a vos por tu tiempo buenísimo gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros